que tiene que conducir un programa, entra, cliqué en la UFAL y va a la nota y me leo todo lo que había pasado en el bautismo según la UFAL. Laura UFAL destroza a Coti. Laura UFAL destroza a Constanza Romero. En vivo, directamente del bautismo. ¿No hable de pelea? Nunca. No, de detenciones, ¿no? Nunca. Que no se hablaron, que estaba en otro lugar. La denigra, la detesta, la odia básicamente a Coti. La detesta, no la quiere. Entonces, la chicanea, la chicanea. Lo único que dijo es que el clima se cortaba con un cuchillo por determinadas, viste, pases de factura, de me invitaste al cumple o no me invitaste al cumple. Es toda la historia, todo fue verdad, todo está comprobado y dicho por los protagonistas. No me meto con cosas personales, ni de los cuerpos, ni de la gente, ni de las edades, ni de nada, viste. Y lo único que hice referencia, porque me lo contó gente que estuvo ahí, es que el clima se cortaba con cuchillo. ¿Quién fue esa gente? ¿Quién fue la gente que buchoneó todo lo que estaba pasando en ese festejo por el bautismo? ¿Quién fue? ¿Empieza con Alf y termina con Fa? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo, que había un grupo de un lado y un grupo del otro, cosa que después se dijo absolutamente que era verdad. O sea, nada más que eso. Ahora, todo el resto a mí no me interesa y yo quiero decir algo. Y se lo expliqué una vez a Furia y no sé si lo entendió. Una vez, yo... ¿Por qué la met? Pero, 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 la otra está tranquila, no me la metan en los quilombos. ¿Por qué la necesidad de meterla? ¿Por qué la necesidad de ponerla después en un textual, en un párrafo, que esté involucrada en la noticia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene Fatma Gull, güey? Conté que Furia iba a ser un unipersonal. Era verdad, lo estaba escribiendo, o por escribir Dieguito Rinaldi. Sí, se nos jodió. Espera un minuto. Lo iba a hacer en el Picadilly, se empezó a hacer incluso en la escritura y todo lo demás. Está tranquila. Y en ese momento todavía incluso ella estaba contratada por Fabián Esperón, ¿quién era que quería? Que vaya al teatro, le había propuesto ir al cantando, un montón de actividades para, para Juliana. Juliana decide no hacer nada de eso y decide tener su propia empresa. Entonces, ella publica, en vez de decírmelo a mí, lo publica y tiene derecho. Las primicias sobre mí son mías. Ese es el error y toda la base de todo. Le voy a explicar la diferencia con todos los que estamos sentados acá. Yo soy periodista. Obvio. Tienes que darlo. Hace muchos años estudié periodismo, soy periodista, estudié ética del periodismo. Todo lo que van a escuchar a continuación, para mí, está completamente errada. Todo lo que va a decir, para mí, todo lo que va a decir a continuación, cualquier cosa dice. Pero vamos a escucharla. Es este oficio de adelante para atrás. Entonces yo puedo hablar de todos. A partir de la de... Yo puedo hablar de todos. Libertad de expresión ponele que eso lo permite como todos... Eso sí, todos hablamos de todos. Está bien. Democratización del Internet, que lo dijo bien la Nata hace muchos años. Sí. Internet democratizó. Cada uno es dueño de su propia vida y de su información porque tiene las redes. Entonces cada uno de ustedes puede contar sobre sí, lo que quiere y me parece genial. Pero no son periodistas. Y no conocen las reglas del oficio. Que ante todo tiene que ver con el respeto. Obvio. Y ante todo tiene que ver con la información. Y ante todo tiene que ver con la ofensa. Y no hablar pavadas, ni inventar, ni crear fiegnu, ni agredir, ni nada de todo este estilo. Como cualquiera se cree con derecho a hacerlo, por tener un micrófono porque el Stimmy le da esa facilidad. Cosa que agradezco. Me parece genial que todo el mundo hable. Los que están acá y los que están en el chat. Todo el mundo tiene derecho. Pero los límites están en el oficio y en la profesión. Entonces hay quienes conocemos los límites y hay quienes no los conocen. Entonces los que no los conocen... ¿Y qué quiso? No se entendió. Después yo me quejo de mí mismo diciendo como que no hago entender las cosas. Estos son peores que yo. Y tienen 40 años. No se entendió, mamut. Se meten con cosas que no se tienen que meter. Todo lo que tengo que decir, respeto a todo el mundo. Que cada uno diga lo que quiera. Yo sé quién soy. Yo sé que no tengo ni intenciones, ni chicanas, ni nada personal con nadie. Que cuando digo algo lo digo con información y no me meto ni con los cuerpos, ni con la gente, ni con... Bueno, sí se entendió. Yo hago el chiste, pero dice... Yo no soy como otros y otras que se sientan frente a un micrófono y hablan y opinan. Yo voy con información y la información que me dieron en ese festejo por el bautismo con respecto a la tensión que había entre las dos partes era verdad. Pero ¿qué diferencia hay? Perdón. Está bien. Trata temas de actores y actrices de Hollywood y un chismerío barato del fin de semana porque no hay nada en los fines de semana. Y lo digo yo porque no hay nada. El tema para tratar sería acá de por qué tendría que cubrir una boludez de un festejo de un bautismo porque necesita clics los sábados y los domingos para la página web porque no tiene nadie. Eso habría que hablar. Porque lo profesional, lo profesional y la carrera exitosa de como 20, 30, 40, 50, 70, 120 años se cae cuando tiene que agarrar y rascar en el fondo de la olla una noticia pedorra de un fin de semana para juntar 45 likes entre el sábado y el domingo. De eso hay que hablar. Si se justifica que una señora con la trayectoria que tiene la UFAN tenga que rascar un fin de semana para meter cizaña en una cosa que podía haber pasado porque la odia la Coti desde el 2022. Eso habría que ver. Eso habría que presentarnos nada. Lo digo porque tengo información. Lau, lo que te van a pasar es que te van a decir, ayer lo salió a desmentir todo el tipo de balón. Eso habría que ver. Lo desmitió Coti, lo desmitió Nacho, lo desmitió Romy. No, no, lo afirmó todo el mundo. No, ayer... Bueno, perdón. Dijeron que había sido divino el bautismo. Y si yo no dije que el bautismo no fue divino. Nunca hablé de Luján, por empezar. Hablábamos de la fiesta posterior. Hablaste del clima. Hablí del clima y que había tensión en el sentido de que había una foto de todos los ex hermanitos que nadie puede desmentir porque estaban Daniela, Romina, Julieta, Marcos, Alfa, Tiago, por supuesto, que me falta. Y del otro lado estaban Ariel, pobre, que no se puede juntar porque está Alfa, si no hubiera estado Paulito Ariel, Nacho y Coti con el papá de Coti. Y estaban con Mora y con este chico que les hizo la fiesta el otro día a Nacho. No, yo te creo, pero ¿no pensás que tienen una historia, vos y Coti, que viene desde que salió? No, ninguna historia, chicos. ¿Cómo que no? ¿Te acordás lo de la gallina en la cabeza? Fue acá. Pero eso fue un error y lo dije, perdón, al segundo y ya está. ¿Cuál es el tema? ¿Pero no pensás que hay siempre una enemistad constante? No, mi amor, no. Hablo de la gallina. Dice, ah, pará, Laufan dice, Laura, que no hay ninguna enemistad con Coti desde ningún momento ni por ningún motivo. De todo el mundo. Esa es una más. Sí, igual me gustaría agregar algo a lo que dijiste, Lau. Pero no pensás que hay... Coti es una más. No es importante en todo esto. Coti es una más en todo esto. Le baja ahí la importancia a Coti y dice, no sé si una más, hasta incluso una menos. ¿Siempre una enemistad constante? No, mi amor, no. Hablo de todo el mundo. Esa es una más. Sí, igual me gustaría agregar algo a lo que dijiste, Laura. Que también en nombre del periodismo o en nombre del oficio del periodismo... Acá. Acá la tiene atragantada. La verdad, también se dicen muchas barbaridades. Pero no es mí, no me hago cargo. No, no, yo hablo del oficio del periodismo y hay gente que no es periodista, no tiene un título. Y tampoco ser periodista, para mí, esto es personal, avala que un periodista se meta... Entiendo que se han generado y se han creado carreras al respecto. Pero digo, mucho periodista, con el título y el oficio de ejercer el periodismo, y con el título de la verdad o la premisa de llevo la verdad, se lastiman mucho también. Y se meten mucho en familias, y destruyen familias, destruyen hogares. Bueno, como no es que se haga cargo el que le toca. No, pero escuchame una cosa, ¿te dolió algo de lo que dijo ayer con ti? No me duele nada, chico. No te duele. No te molesta nada de lo que dijo ayer. Por favor, lamento que la que terminó llorando a mares en un camarín es ella. Lamento que la que haya terminado llorando a mares ayer en el cantando, después de todo lo que pasó con la bomba, con Lourdes y la mar en coche, haya sido ella. Lamento que terminó llorando en un camarín. No, no, es lo que escuché hoy a la mañana, yo no estoy ahí ni me interesa. No, pero yo no lo escuché. Y además no debe haber llorado por mí, lloró por toda la situación de que vas a presentar tu reality y te querés lucir con lo que sabés hacer, que es cantando, que es lo que hace bien, y termina metida todo en un barro y termina llorando, pobre que lamento. Bueno, vamos a hablar de eso porque tenemos el material para ver, tenemos... Dije que Coti le pegó al cone. Bueno, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? Termina con Coti justamente, como acabamos de escuchar, renunciando al cantando. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Acá está, esto pasó hace un par de minutos.